¿Qué pasa peña? Hoy voy a dedicar un rato a Jan Svanmayer. No sé si lo conocéis, así que os traigo una anécdota que puede ser clarificadora. Os cuento. El director Milos Forman lo definió como una fusión entre Buñuel y Walt Disney, y cuando un periodista preguntó a Svanmayer sobre estas declaraciones, dijo que con Buñuel sí se sentía identificado, pero que Disney es el mayor corruptor de la imaginación infantil de la humanidad. Frente a la cara de susto que puso el entrevistador, añadió, en general la literatura o el cine para niños es una gran mentira comercial. El arte para los niños existe para obligarles a desear o querer algo que les es completamente ajeno. Los niños son crueles y lo que más les gusta es rebelarse porque por naturaleza se resisten a ser domesticados, se resisten a la opresión que necesariamente el mundo adulto ejerce sobre ellos. Yo personalmente estoy de acuerdo y creo que tanto el amor romántico de las princesas como que siempre aparezcan reyes y una monarquía que pone orden son ideas que enturbian las mentes de los más pequeños. Bueno, volviendo a Svanmayer. Como podéis imaginaros, estamos delante de un artista que es inclasificable. Él es de origen checo y uno de los puntales de la nueva ola checa. Además, se caracteriza también por ser uno de los mayores exponentes del surrealismo más puro. Si no te suena de nada, te adelanto que es mundialmente reconocido por sus cortos de animación, donde mezcla imágenes reales con figuras en stop motion, que además están realizadas con todo tipo de materiales que te puedas imaginar, ya sea madera, arcilla, hierro, verduras... le da todo, vamos. Ah, y una última cosa, si hay algo que define su estilo es la ambientación oscura que nos recuerda a las pesadillas. Pero antes de meternos en faena, para entrar en calor os puedo decir que este autor ha sido fuente de inspiración para otros directores, y que además algunos son más conocidos que él, como por ejemplo Terry Gilliam, que incluyó Fuzz entre sus 10 películas animadas favoritas. También Tim Burton se empapó del cine de Svanmayer en sus primeros años cuando realizaba cintas de la talla de Pesadillas Antes de Navidad o La Novia Cadáver. Otros que también se miraron en el autor checo fueron los Hermanas Quay, que de tanto admirarlo terminaron aplicando su estilo. Y ahora que ya conocemos un poco cómo ha influido en la cultura popular, no os apetece saber en dónde se miró él para conseguir un estilo tan personal. Venga, os saco de dudas, además esto nos va a servir para repasar un poco la historia del cine checoslovaco, sobre todo en la animación. En fin, en unas declaraciones suyas que he ojeado menciona la importancia que tuvo en su infancia un animador ruso afincado en Checoslovaquia llamado Vladislav Starevich. Este es el autor del primer film de animación con marionetas de toda la historia del cine, y se tituló Estrecota y Murabei, que para quien no sepa ruso es algo así como la hormiga y la cigarra. Según Film Affinity, se realizó en 1911 y según IMDB, en 1913. Si fuese cierta esta segunda fecha, esta no sería la primera cinta, sino Precasnaya Leucanida, que se traduciría como la bonita Leucanida, y que fijo que se realizó en el año 1912. Sea como fuere, este autor fue el primero que usó el stop motion para hacer animación. Y antes de que nadie se me tire al cuello. Sí, el stop motion es una técnica que inventó y desarrolló por primera vez segundo hechomón, técnica que además descubrió por casualidad. De todas maneras, en el próximo vídeo hablaré sobre eso y os contaré más en profundidad toda la anécdota. Para la gente que sienta curiosidad sobre estas obras que os acabo de mencionar, os cuento un poquito. Ambas están realizadas con marionetas de insectos. La primera cuenta la mítica historia de la hormiga y la cigarra, ya sabéis. La fábula en la que la cigarra se pasa el verano tocando música mientras las hormigas acumulan alimento. En la otra, la hermosa Leucanida nos presenta la historia de una reina en un país de insectos que es pillada siendo infiel por un soldado del rey. Este último no tendrá reparos en ir a contárselo a su superior. Como anécdota os puedo contar que todas las imágenes que habéis visto se realizaron en el mismo estudio. Por aquel entonces la animación era un negocio familiar. Él se encargaba de la construcción de los decorados y las marionetas. Su mujer confeccionaba los trajes. La hija mayor hacía de colaboradora y su hija pequeña actuó en alguna que otra ocasión. Nada que ver con cómo funciona la industria ahora, ¿verdad? Total, que este autor ya mezcla imágenes reales con animación, algo que será bastante recurrente dentro del cine de Svanmayer. En fin, que Yang quedó deslumbrado cuando vio por primera vez el trabajo de Starevich y convenció a su padre para que le comprase un teatro de marionetas cuando tan solo tenía 9 años. Este hecho le marcó profundamente, tanto que él quería ser titiritero. La otra gran influencia que además puso un punto de inflexión fue la obra de Johannes Dr. Faust del año 1958. Después de visualizarla lo tenía claro, quería hacer cine. Y fijaros si le condicionó que años después él mismo haría su propia versión de Fausto. Sea como fuere, tras ver el Fausto de Errado comenzó a trabajar en la animación del tirón. Su primer corto se llamó El último truco y fue estrenado en el año 1964. Ahí nos presenta a dos marionetas que rivalizan por hacer algo que el otro no puede repetir. Bueno, en verdad no son dos marionetas, son dos tipos que llevan una máscara de marioneta. Sea como fuere, de una manera surrealista y simbólica nos habla del conflicto de la Guerra Fría y las consecuencias que puede tener entrar en juegos tan peligrosos. Ya en este primer trabajo se pone de manifiesto que no estamos frente a un autor convencional. Después de este dirige otros cinco o seis más que siguen la misma línea de las máscaras y de las marionetas. Eso sí, todos tienen un hilo común. Recupera viejas leyendas centroeuropeas e historias fantásticas como hilo argumental. Algo que por cierto es bastante habitual dentro de la animación checa de esa época. De hecho, si ojeáis la filmografía de Giri Títerna o de Karel Zeman, encontraréis un montón de historias fantásticas que tienen como protagonistas a los viejos héroes locales de la literatura medieval. Bueno, como os decía, mantiene este estilo durante sus primeros años, pero todo cambia en 1968 cuando entra en el club surrealista chico eslovaco. En ese punto, su cine termina de transformarse en lo que le ha hecho mundialmente reconocido. Vamos, que renuncia al tono mágico y al trabajo exclusivo con títeres, y su producción se vuelve más crítica y surrealista. Desde entonces, se esforzó muchísimo por romper las convicciones en las que nos hemos acomodado. La obra en la que se ve este cambio de tendencia se titula El jardín, y es la primera vez que usa actores reales en vez de animación. También es la primera vez que recurre en toda su filmografía a los diálogos, las cinco anteriores no los tenían. Y bueno, por si os interesa el dato, esta cinta se estrena cuatro años después de su ópera prima. A raíz de este momento, la incomunicación, la burocracia, el sexo, los procesos digestivos, la escatología, el terror, la descomposición, la muerte, el absurdo y el humor negro son algunos de los elementos temáticos destacados de sus películas, y todas son con una naturaleza subversiva. Después de unos 15 cortometrajes, la carrera de este brillante animador checo queda interrumpida tras la realización de los diarios de Leonardo, una obra a priori inocente desde un punto de vista político, pero que estuvo vigilada por mostrar acontecimientos de la historia reciente de la Europa del Este. Bueno, ¿qué demonios molestó tanto a las autoridades porque el lenguaje visual es más que sugerente? Para que os hagáis una idea, simplemente voy a mencionar la primera escena del metraje. Pues arranca con unas manos que están jugando con una piedra, la marean, la sostienen y en cierto momento la dejan caer. En su viaje hacia el suelo se transforma en un misil que impacta causando una gran explosión. Yo me imagino que los censores también lo interpretaron como el poder que tienen los gobernantes, que tienen nuestras vidas en sus manos y que son capaces de ponerlas en juego así como así. Y ya que me he metido dentro de la cinta voy a hablaros de otra escena que también me llamó poderosamente la atención. Se trata de esta, en la que se puede ver una boca sacando la lengua frenéticamente y que se intercala con un boxeador golpeando rápido. Y aquí yo pensé, la palabra es un arma que bien usada puede hacer mucho daño. Por si acaso estáis interesados y queréis conocer un poco cuál es su argumento, os cuento. A través de los bocetos de Leonardo da Vinci, Svanmayer construye animaciones sugerentes que se mezclan con manifestaciones y situaciones de convulsión social. Como os dije, el resultado fue que comenzaron a investigarle y que cancelaron su siguiente proyecto, que consistía además en un falso documental muy a lo mondo titulado El castillo de Otranto. Finalmente esta última se estrenará en 1977, 5 años después de su animación anterior. Cuando le preguntan sobre estos temas, Svanmayer define su relación con la censura. Él menciona que en la URSS esta forma de control no fue todo lo eficiente que en Occidente creemos. Él dice que es difícil mantener un estado con cotas de opresión altas, que el propio sistema necesita soltar el pie del acelerador de vez en cuando para no terminar de ahogar al pueblo, es decir, que hubo oleadas. Él se siente entre comillas feliz porque pudo disfrutar de dos periodos de relajación donde sí que pudo hacer cine. En fin, que tras enterarse de que estaba bajo vigilancia y que su proyecto había sido congelado, decidió mantener un perfil bajo durante casi 10 años, periodo en el que solo realiza el falso documental que os mencioné hace un momento. Cuando vuelve, lo hace con más fuerza que nunca, presenta en 1982 Dimensiones del diálogo, una de sus cintas más reconocibles y que tiene un montón de profundidad e interpretaciones. Esta obra se divide en tres actos que perfectamente pueden relacionarse con la historia de la humanidad y que nos expone las dificultades y los problemas que se dan en la comunicación. En serio, 15 minutos es poco para hablar sobre ella. Si este vídeo lo parte y llega a las 100.000 visitas, dad por hecho que al día siguiente os levanto un vídeo nuevo solo con esta historia. De momento sigamos conociendo un poco por encima a la obra de este autor. Bueno, pues tan solo dos años después estrena El péndulo, El pozo y La esperanza y esta será recordada por ser la segunda vez que lo censuraron. Y es 1984. Y no, no me refiero a lo de Orwell. Me refiero a que se realizó en ese año la película. A ver, antes de entrar en por qué la censuraron. Seguro que mucha gente ya la conoce porque es un relato literario escrito por Edgar Allan Poe y que tiene como protagonista a un preso de la Inquisición que está siendo torturado. Su lectura genera una ambientación claustrofóbica, sensación de angustia y malestar porque lo que leemos son los pensamientos del propio preso. Eso por supuesto que es absorbente y nos ayuda a sentirnos en su piel. Justamente por tener una estructura así es una obra difícil de adaptar al cine. Tened esto en cuenta. Leer hacia adentro nos envía hacia nuestros abismos. Y que justo por eso es difícil trasladar esas sensaciones cuando no es un ejercicio tan íntimo. Esta obra ha sido adaptada en numerosas ocasiones pero siempre surgen los mismos problemas. Por ejemplo, Corman y otros autores utilizaron la narración original mientras los actores interpretan la escena. Creo que eso es un error porque la voz en off resta tensión y rompe con el clímax. Frente a eso Svart Mayer lo resuelve con otro método. Por un lado elimina todas las palabras, no hay voz en off, no hay diálogos, solo silencio. Lo que regenera de nuevo una sensación de claustrofobia. El silencio en el cine incomoda, bueno solo si se usa bien, pero es un arma poderosa. Su otro acierto fue la utilización exclusiva del plano subjetivo. Con esto nos hace que lo miremos desde el punto de vista del reo y que de nuevo se convierta en algo en primera persona. Es decir, lo sintamos en nuestras propias carnes. Cosa que la novela es capaz de explotar perfectamente. Y antes de saltar a la siguiente obra me gustaría destacar una última cosilla. El uso de las ratas como un elemento mecánico indicándonos que también forma parte de los instrumentos de tortura. Y aquí os hago un brevísimo, brevísimo paréntesis. Una vez conocí a Marco Sanna, un poeta español que él mismo se definía como un turista de las cárceles del franquismo. Pues él tenía un poema que le dedicaba a las ratas. Y había algo que me llamó mucho la atención, es lo humillado que se sentía cada mañana cuando se despertaba y los animalitos habían defecado sobre su cabeza. Él utilizaba esta escena para hacer metáforas sobre la sociedad y bueno, hasta aquí la anécdota. Esa anécdota me recordó que es cierto lo que plantea Svanmayer. Las ratas forman parte de los instrumentos de tortura. Si os estáis preguntando por qué lo censuraron cuando hizo una adaptación tan exquisita, pues obvio, porque el problema no está en su calidad, sino en su contenido. Os podéis imaginar que la correlación que existe entre un preso de la Inquisición y la falta de libertad en la Chicoeslovaquia comunista era más que evidente y al régimen no le hizo ni pizca de gracia. Además, en su versión Svanmayer plantea un final bastante más perverso y menos esperanzador que en la original. Y me temo, peña, que esa fue la gota que colmó el vaso. Conclusión, después de estrenar esto, otra vez estuvo castigado durante cinco años sin poder hacer más cine. Y creo que el castigo se le levantó porque cayó el muro de Berlín y la antigua Chicoeslovaquia empezó a desquebrajarse. Y ahora seguro que muchos están pensando, bien, cayó la URSS y ahora por fin Svanmayer podrá hacer cine de una manera libre. No, peña, no. Después de la caída de la URSS, Svanmayer solo pudo rodar un corto más. Y probablemente porque el dinero de la subvención ya estaba palabrado. Pero, 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 ¿por qué feo? ¿Por qué pasa esto? Pues mira, peña, Svanmayer será ahora libre para decir lo que quiera. Pero sin dinero, uno en este mundo no es libre de verdad. Y él no puede subvencionarse prácticamente casi ningún proyecto. Por eso, desde hace unos cuantos años estrena una película cada seis o cada siete años. Así que bueno, se quitó la censura del estado, ahora tiene la económica. Eso sí, esta segunda es mucho más sutil y elegante. En fin, que llevo casi 14 minutos y apenas he flotado sobre la filmografía de este autor. Aún me faltaría hablar de cosas tan importantes como su decálogo, sus películas, o la interpretación que él hace de los autores de los que extraen las cosas. Es decir, Svanmayer tiene sus autores fetiche como Lewis Carroll, el Marqués de Sade o Edgar Allan Poe, del que ya hemos hablado anteriormente. De estos últimos no les interesa tanto las historias que cuentan como las imágenes que crean en sus mundos. Por eso, las adaptaciones cinematográficas de Svanmayer no son nada convencionales y si te ojeas tanto el Fausto como su versión de Alicia en el País de las Maravillas, no se parecen a la original. Sea como fuere, esto sí, fijo que es tema para otro vídeo. Si os mola, dejádmelo en la caja de comentarios y veremos si empezamos una nueva colección sobre este autor. Ahora ya solo me queda saludar a los nuevos, que pasa Gustavo, Miguel, Rock, a los que me apoyáis por Patreon, de verdad, daros las gracias porque este mes no he conseguido monetizar ni un solo vídeo. Y en todos me han puesto la excusa de que había contenido sexual, cosa que mi canal ni de coña tiene. En fin, soy el feo, estás en la filmoteca maldita y... este año el cine es nuestro. O en su defecto será del que nos lo robe.